Estoy en el presente absoluto, acá vengo, estoy con mis amigos, los abrazo, los besos, que es una gran, soy una gran afortunada porque tengo muchos amigos que es muy importante en estos momentos como tener una red de contención. En cuanto a lo judicial, ¿cómo estás vos esperando? No, yo no espero nada, yo vivo mi vida, cada uno se hace responsable de lo que hace o de lo que hizo y yo me estoy haciendo responsable de algo, más allá de que otra persona haya cometido un error. Y bueno, yo lo presenté en la justicia, esto sigue su camino, creo que ahora va a estar más complicado por el hecho de que se agravó lo mío y hay otra persona también que creo que murió, un hombre que también se va a sumar a la causa y todo es lo que quieran denunciarlo. O sea, chicos, están invitados, a veces no denuncian por vergüenza, por miedo, pero es muy importante hacerlo porque esta persona, a pesar de estar condenado, o sea, hablándole a la justicia argentina, sigue operando, o sea que mañana puede matar otra persona. Nada me va a devolver a mí, ni la salud, ni lo que pasó, entonces yo elijo en mi día a día tener buenos sentimientos, no manejar en el odio, rencón, en el resentimiento, y para mí eso ya es un montón, ya gané. Es fuerte escucharla, la verdad que cuando hablas con ella hay algo que te dice constantemente que tiene que ver con que se pone pequeñas metas, ¿no? Pequeñas metas es el vivo, estoy viviendo ahora. Día a día. Día a día, esa es la palabra. Día a día. Sobre todo si lo unimos con este posteo. Que acaba de subir. Acaba de subir. Fue el hijo, que fuerte. Muy fuerte. Y Alice, ¿me lo lees por favor, Héctor? Dice Silvina, les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago tres veces por semana, cuatro horas, hasta que pueda transplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a cómo me siento y organizo el día. Mándenme buena energía y de esta salimos. Qué fuerte. Es muy fuerte. Tremendo. Es muy fuerte. Bueno, vos compartiste el hotel de los famosos, Martín, con ella. Sí, y no había hablado desde que salí. Le escribí hace unas semanas cuando me enteré que estaba esperando para ser trasplantada. Y tuve una charla muy amena, muy linda. Pero recuerdo que ella lo que más padecía y me decía era que le daba bronca no encontrar la solución. Porque no podía encontrar el médico que sea capaz de que se anime a sacar ese líquido del cuerpo. Y nadie lo hace. Nadie lo hace. Ella me contó en su momento toda una búsqueda que hizo a nivel mundial. Sí. Ando con gente por todos lados. Por LinkedIn, por Facebook, grupos de Instagram, grupos de WhatsApp. En Estados Unidos. Ella viajó en su momento. Viajó muchas veces a lugares que también ni sabemos y no lo consiguió. Claro, porque vamos a contarle a la gente que tiene que ver con el metacrilato. Porque acá hay un hospital público en el que yo sé que se atienden varias travestis de la década del 80 que usaban silicona industrial. Claro, se inyectaban aceite. Se inyectaban aceite. Y sé que hay una doctora, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero mañana lo voy a traer, que está trabajando con ellas. Y la verdad que está haciendo un trabajo increíble con muchas. Pero es un material totalmente distinto. El metacrilato dice que tiene una formación diferente en el cuerpo. Se pone como un cemento. Aparte, no saben si es metacrilato justamente lo que le inyectaron. No, porque durante el juicio, eso también lo digo, por lo menos por más que la abogada de él quiera seguir desmintiendo y demás. Ayer pidieron citar nuevamente a indagatoria a Aníbal Lotoqui por homicidio simple. Lo pidió el fiscal Pablo Rechini después de que una junta médica reveló aspectos desconocidos. No en los casos de las chicas, sino en la muerte de Cristian Zara. Bueno, la abogada decía hoy que supuestamente, dando una justificación, que no murió en la clínica, que murió el otro día. Sí, pero... Igual lo terrible de todo esto es que sigue operando. Porque yo entiendo que mientras están investigando, ya tienen como argumentos como para decir, sacarle la licencia y que no... Lo que pasa es que él dice... No es que dicen claramente, digo, por esto, por esto. Entonces, digo, él se avala de eso. Él se avala claramente. Él se maneja de una manera. Como fíjate que el caso de Cristian, ¿no? La persona en que muere, era conocido de Gabriela Trenchi. O sea, estaba empapado de lo que le había pasado a Gabriela. Y sin embargo, logró convencerlo para operarse a raíz de lo barato que le operaba, a raíz del precio que le pasaba, y de cómo iba a ser el pozo operatorio, ¿no? Mirá lo que detalla, ¿no? En la justicia. Dice, según irregularidades que detectó la pericia de la Junta Médica, Lotoqui, estamos hablando de este caso puntual que dice Pablo, ¿no? De Cristian Zarate. Lotoqui utilizó documentos para el consentimiento del paciente de la Sociedad Argentina de Cirugía, de la cual él no formaba parte. Adulteró la historia clínica del fallecido. La clínica donde lo operan... Claro, claro. Y está una pausa. Tenía que ver qué tipo 2. Claro, pero nunca se hizo ni... La clínica donde lo operan, Semeco, no estaba preparada con una unidad de terapia intensiva y el lugar lo alquilaba. Pero eso es lo que denuncian, pero vos la escuchás a la abogada de él y te estiman todas estas cosas que la verdad que son gravísimas. Me gustaría compartir nuevamente el video de Silvina Luna, por favor, hablando del difícil momento que está atravesando. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá. Y lo que hace es funcionar como un filtro para mi rinidad. O sea, que me está ayudando a vivir. Y bueno, lo tomo así. Me imagino, lo agradezco a esta máquina. Y me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Estoy acá en una sala. Y hay muchas personas que se dividen con nada. Como con un biombo... Con un biombo de... Como de... Sí, de plástico. Y bueno, tengo 4 horitas acá. Y cuéntenme, a ver si me recomiendan algún libro, algún video copado para ver y se me pasen estas horas. Qué fuerte, ¿no? Muy. Verla en este estado. Y que, como decía Tauro, que la gente, digo, siga acudiendo, ¿no? A ese doctor. Pero cada vez nos llegan más. Sobre todo que esto fue para que la gente pueda entender. En búsqueda de la perfección. Totalmente. En búsqueda del cuerpo hegemónico. En búsqueda de esa cosa. De lo que todavía se le exige a las mujeres. Y que tiene que ver... Me parece que es una mezcla del trabajo al que se dedicaba Silvina. Por supuesto que también trabajaba con su cuerpo. Hermosa ella. Antes, ahora y siempre lo va a ser. Lo que te piden, digamos, de afuera. Y también creo un poco, porque ella trabaja mucho sobre su interior, sobre la inseguridad, digamos, que vos podés tener. Porque, a ver, si alguien te dice, ¿a quién no le pasó? Che, te tendrías que ponerlo, digo así crudamente, tetas. Porque la verdad que para trabajar en la tele, digo, me pongo de ejemplo. Sin ser modelo, vedette. Te quedaría mejor para la ropa. Y si vos te agarras medio como tecleando, a ver, se lo hacés con... No, a veces no te agarra tecleando, Cari. A veces no tenés laburo y... ¿Crees que con eso es un pasaporte a conseguir algo? No es un recurso más. Y para compañeras nuestras fue con pasaporte, Cari. Y en un momento, porque... Pero también... No te vayas a las operaciones, pero las dietas. Bueno, si no estás en determinado... Peso. Peso. Pero no le quitemos la culpa.